Hoy hablaremos del modelo atómico de John Dalton. Así es que comenzamos. Antes de iniciar, vamos a recordar que el átomo es la partícula más pequeña que conserva las propiedades al cual corresponde y tiene como característica principal el de ser eléctricamente neutro. Así es que te invito a ver el video del átomo que te dejo en la parte de arriba. Y ya teniendo en claro este dato que es muy importante, vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a John Dalton. Él es el protagonista de esta aventura y aunque su nombre suena muy artístico, quiero empezar contándote que Dalton era un científico y su modelo fue el resultado de la conclusión de varios experimentos que realizó con los gases. Y no, no con ese tipo de gases, o eso espero. Y con base en todos sus experimentos, Dalton por fin pudo comprobar que los átomos realmente existen, algo que Demócrito en la antigüedad no pudo conseguir, creando así una de las teorías más importantes en la historia de la física moderna. Y este principio básico de la física seguro lo has escuchado porque es muy muy famoso. Y este dice que toda la materia está formada por átomos. Sí, sé que ahora te suena demasiado lógico, pero antes no lo era. Él llegó a varias conclusiones, pero hay tres que considero que son las más importantes y que te las tienes que saber muy bien. Número 1. Los elementos están formados por átomos, que son partículas muy pequeñas e indivisibles. Número 2. Todos los átomos de un elemento son idénticos en su masa y en sus propiedades. Y número 3. Los átomos de diferentes elementos químicos son distintos, es decir, son totalmente diferentes. Y es muy lógico, ya que un átomo de mercurio será totalmente diferente a un átomo de plata. Y aunque es bastante obvio, te recuerdo que esto en la antigüedad era muy difícil de predecir. Así es que muy en resumen, la teoría de Dalton nos dice que toda la materia está formada por átomos y las combinaciones de ellos forman sustancias diferentes. Espero que sea de ayuda esta pequeña información. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias!